El Hierro se envía desde aquí. El Templario a cargo y nuestro objetivo principal es Rupert Ferris. Luego, Sir David Brewster. Se ha apropiado de una baratija que podría arruinarnos en esta guerra. ¿Podréis encargaros? ¡Menuda pregunta! ¡Oh, claro! ¡Qué osadía! Damas y caballeros, los invencibles gemelos Fry, todas las noches en Covengarden. ¿En serio? He estudiado los planos del laboratorio y he cubierto todas las rutas. Tengo todo lo que necesito. Aquí mismo. Le daré recuerdos a Ferris de tu parte. Luego hablamos. Hay que coger un tren. Muy buenas, chavales. Bueno, pues aquí estamos con Assassin's Creed. Y bueno, pues... A ver qué tal os parece este Assassin's Creed. Es el último que ha salido. Y bueno, pues... No he grabado la intro porque tenía música en principio y no me ha dado opción a quitarla, ¿vale? Entonces no he podido grabarlo y he tenido que reiniciar. Es que recuerdo hay una intro antes que esto. Pero que desgraciadamente, como digo, no la he podido grabar por eso mismo porque según empiezas el juego no te da tiempo a hacer nada. O sea, le das a la X y empieza lo que es la historia, el preludio de esto. Y bueno, pues como digo, tenía música y seguramente me hubiera saltado el copyright. Entonces era tontería, ¿vale? Entonces era tontería, le daba que iniciar para ver si... Para ver si... Saltaba todo de nuevo. Y parece ser que no, que salta desde la historia, por así decirlo. Pero bueno, voy a poneros un poquito al día. Estamos en Londres. Y bueno, pues tenemos que ir a por ese hombre y... Y poco más. Somos unos gemelos, por lo visto, que se llaman gemelos Fraid o no sé qué. Como habéis podido observar. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da esta primera parte de Assassin's Creed Syndicate. A ver cómo van los controles. Espero que vean como todos. Y bueno, como ya sabéis, vamos a ir a saco como ya hicimos en otros Assassin's Creed. Para que veáis el máximo de historia y no me tenga que estar perdiendo en todo. Pero bueno, pues vamos allá. Y bueno, pues ahora sí le he quitado la música para que no haya ningún tipo de problema. No sé de que esté en el propio juego y me jodan. Pero vamos, espero que no. Porque ya le he quitado el efecto de música. Así que pues... Bueno, llegamos a la puerta y vamos a ver lo que pasa. ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Aciente que pase algo! Vale. Pararé las máquinas, se abrirá la puerta y podré llegar hasta Ferris. Vale, pues parece que tenemos que sabotear las válvulas. Para crear problemas, para que se abran las puertas y poder entrar ahí. O eso parece. Así que vamos a sabotearlas. Cerramos esta válvula. A tomar por culo. Y bueno, no sé dónde está... Ah, vale. Está la otra aquí. Así que pues vamos allá. Macho. Ah, vale. Ahí. Ahí, bueno. Pues vamos a seguir. Y bueno, sé que a muchos no os gusta Assassin's Creed. Pero bueno, a mí es que me encanta. Es una saga que me encanta. Y es el último que me queda por jugar. He jugado absolutamente a todos. Y bueno, pues este es el último que me queda por jugar. Y bueno, pues me hacía mucha ilusión compartirlo con vosotros. Y además, porque es que es una saga que me encanta. De verdad, es una saga muy buena. Y bueno, más adelante traeré los anteriores Assassin's Creed. Primero me quiero pasar este que es el último que ha salido. Y que no he tenido el placer de jugar hasta ahora. Entonces, pues... Aquí lo traigo. A ver, vamos a disfrutar todos de este Assassin's Creed. Que por lo visto tiene muy buenas críticas. El juego está bastante bien. Asesinato aéreo. Vamos a darle... A tomar por culo. Inspector de Sanidad. Así que... No me da la mano. Toma, toma. Toma, le he quitado hasta el gorro, chaval. De la hostia que le he calzado. Toma. Toma, chaval. La que le he liado. Uuuh, chaval. Que hostia le he calzado ahí el contraataque. Toma. Toma. Toma, toma. Madre mía, chaval. Toma. 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 Ven aquí, que te voy a romper la parte de la defensa. Te voy a romper las costillas, viejo, la gran puta. Toma. Toma. Toma, chaval. Combo 11. Recoger. A recoger el cuerpo, ah. Pero yo quiero saquearle. Lanzar el cuerpo, a ver. A tomar por culo. Pero no puedo saquearle. No. Parece ser que de momento no. Así que, pues bueno. Vamos a seguir. La verdad es que está muy bien hecho el juego. Tiene muy buena pinta. Le damos a abrir. Bueno, 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 bueno. Allá voy. Dice que mantén redondientes para preparar, como en casi todos los Assassin's Creed. Así que, pues, vamos a hacerle caso a los consejos. La verdad es que está muy bien. Gráficamente está muy chulo, eh. Está muy bien. Y si os gustan los Assassin's Creed, pues de momento está bastante bien. Quien tendrá sus... Epa. Anda. Hostia, tú, qué guapo, ¿no? Epa, detención. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale. Esto es como siempre, ¿no? Que te pueden ver o que no te pueden ver. Vale. Vale. Ahí viene. Encontra y asesina no sé qué. Toma, asesinado ese. Y, bueno, pues vamos a continuar. Yo creo que tengo que ir por arriba para que no me descubran o algo. Así que, pues, bueno, vamos a tratar de hacerlo por arriba. Aunque a ese cabrón me lo ha cargado, pero bueno. Es que no sé si es por aquí o no. La verdad es que el gráfico está bastante decente. Espero que no tenga tampoco muchos bugs. Porque ya sabéis que Assassin's Creed, pues, tiene bastantes bugs de juego. Pero bueno, no pasa nada. El juego perfecto, pues, no existe. Y, bueno, pues vamos a ver este. Hostia, me han pillado. Me han pillado y lo que no sé es si... A ver cómo puedo salir yo de aquí, tío. ¿Cómo puedo salir yo de aquí? ¡Epa! ¿Qué pasa, Tronko? Que no quiere saltar a ningún lado. Ahí salta, coño. Bien. Pero pone que llega hasta ahí, pero por aquí, ¿no? Se supone. Por aquí que baja. Por aquí. Sigilo. El sigilo X te hace más difícil de detectar, ¿vale? Vale, entonces, a ver. Ah, mira, ahí hay uno. Ahí hay un pago. Vista de águila. A ver, la vista de águila, como siempre. El E3. Ahí hay uno. Tengo que llegar hasta allí. La vista de águila marca a los enemigos. Perfecto, como siempre. Toma. Perfecto, a ver. ¿Qué más hay por aquí? No. De momento no hay nada. De momento no hay nada. Tengo que llegar hasta allí. Así que bueno, pues vamos a llegar hasta allí. No, no sé. Por aquí abajo creo que no. Ah, por aquí abajo no. Claro, tengo que ir por aquí. Tengo que ir por aquí. Pero bájate, tío. Ahí. ¿Cuándo voy a ir? Ojo. Ojo que ahí hay uno. A ver. Ahí está marcado. Y ahí atrás hay otro. Pero el de atrás no me ve. Así que a ver si se da la vuelta. Ahí. A ver si se da la vuelta, muchacho. Ahí está. Ahí está. Epa, 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 epa. Que me pilla, que me pilla, que me pilla. Bueno. Vamos a tomar por culo. Y tengo que llegar hasta arriba. Así que bueno, creo que prepando y llego. Vamos a matar a este también. Para que no nos joda. Y bueno, llegamos hasta aquí. A ver qué hay que hacer ahora. Hay que llegar hasta 36 metros. 36 metros. No sé por dónde por aquí no es. Tengo que ir por aquí abajo. Empece. Perfecto. Pues llegamos aquí. Bájate. Vale. Hemos llegado. Tenemos que llegar hasta aquí ahora. Vamos a ver. Bien. Nos llegamos y a ver qué. Rupert Ferris. Ese es el que creo que tenemos que ir a matar. Ahora lo veremos. Yo creo que sí. Ahí está. Asesinar. Deberían llevar al chico de la fábrica a que le curen. Bien. Quítaselo de la paga. Sí, señor. Qué cabrón. Quítaselo de la paga. O sea. Que se ha hecho daño currando y nada. Y el explotador este te lo quita del sueldo. Vamos. Prácticamente lo que puede pasar hoy en día. Porque como están las cosas. ¿Qué le parece si acudamos el precio, señor Ferris? Vale. Ahí hay uno. Creo que hay ahí más. Pero. ¿Cómo me lo puedo montar yo? Para que. Es que ese es otro. Es que ese es otro. Y a mí me gustaría que me pillara. Opa. 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 Ahí puede venir el cabrónaco. Bien. Asesinato desde cobertura. No sé si. ¿Dónde está el otro? Pero bueno. Vamos allá. Vale. Está atrás mío. ¿Cuál? A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué hay? Es que no tengo ni idea. De cómo va. Estoy jugando. En directo con vosotros. Por así decirlo. O sea. No. No he jugado absolutamente nada del juego. Y no sé ni nada del juego. O sea. No tengo ni idea de cómo va. Ni cómo no va. Opa. Le he metido ahí un KT. Pero. Aquí no es. Aquí no es. No sé dónde es. No sé dónde es. Pero aquí a lo mejor. Es que. ¿Dónde coño es? Por aquí. 44 metros. Quedan 44 metros todavía. O sea. Que tiene que ser por aquí. Digo yo. Vamos a coger a este hijo de puta. ¡Vumad! A tomar por culo. Todas esas cosas de ahí del mapa. No sé lo que son. Porque. Como digo. No tengo ni idea de cómo va el juego todavía. Ni las habilidades. Ni. Ni nada. Entonces. No sé cómo puede ir. Ya lo iremos descubriendo. Y. Y. Y nada. Sobre todo. Espero que no se os haga. Muy pesado. Aunque. Bueno. Punto de entrada. Puntos de entrada. Los puntos de entrada. Indican diferentes formas de. Entrar. Supongo yo que será. O sea. Que puedo entrar por ahí. Puedo entrar por ahí. O puedo entrar por ahí abajo. Vale. En este caso voy a entrar por arriba. Que me mola a mí el hecho de entrar por arriba. A ver qué. A ver qué puedo hacer. Un mineral de hierro que generará un beneficio estable durante muchos años. Ahí está. Vamos a pillarle. Ahí está. Toma. Asesinado. Qué bueno. Pues me ha gustado de esta manera. De esta manera. ¿Qué has logrado, chico? Se ha soltado un tornillo en la máquina de Starric. Uno grande. Pero no lo suficiente. Tu gran maestre caerá. Los asesinos. Podéis dar vueltas por Londres todo lo que os apetezca. El mecanismo que hemos creado lleva funcionando cientos de años. Y seguirá haciéndolo. Es la ciudad en sí misma. Acabaremos arrebatándoos, Londres. Te escondes entre las sombras, cual cobarde. Lo dudo. Bueno, pues ya tenemos al primer cabrón muerto. El limpio con la sangre en plan de... Eh, que le hemos matado. Y la verdad es que está muy bien. Los gráficos me gustan. De momento pinta bien. Este es el primero que teníamos que matar. Y lo hemos matado. Y delante de esta señorita... Hola, perdone. No se ponga así que no pasa nada. No pasa nada. Mira, yo lo cojo y me lo llevo. ¿Sabes? Yo me lo llevo. Y aquí no ha pasado nada. Mira, es más. A ver si lo puedo yo. Aquí... Bueno, pues bueno. Pues ahí. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Aquí no ha pasado nada. Me voy. Ha salido de la zona restringida. Vale, pues... Como he salido ya de esa zona y no corro peligro... Pues vamos a sprintar un poquito y vamos a llegar aquí. R1 y hacer parkour hacia abajo. Hostia, tú que pasa aquí. Hostia, esto. Toma, chaval. Toma, toma. A ver, a ver, hostia. Toma, a tomar por el culo. Toma. Opa, que bien más, duro. Toma. Oh, chaval. La que se está guiando aquí. Toma. Ahí, ahí, ahí. Toma. Toma, chaval. Pues el asistible es normalísimo. O sea, cuidado. Toma. No sé lo que le lanzo. Creo que le lanzo cuchillos. Pero es que ahí abajo... Tengo la combinación de botones. Con lo que puedo hacer con cada cosa. O sea, que han mejorado. Pero no tengo ni idea de cómo va. Me van a joder. Me van a joder estos cartones. No sé cómo va, después ya le iré pillando el rollo. Pero no solamente cómo otros asas inscrito. O sea, que puedes estar jugando con otras cosas. No sé. Eso creo que es nuevo. No lo sé. No sé si alguna vez habéis jugado a ese inscrito, ¿no? Pero... Creo que sos nuevo. Creo que no está pasando nueva. Madre mía. Pues no está teniendo suerte. Bueno, parece que tenemos una parada no programada. Uy, chaval. Vaya brazacos tiene que tener el colega porque la virgen. Vale. O sea, que tengo que descender. Vale. De hecho, ahí abajo... Hostia, qué susto me he dado. Que se cae. Adiós. Y como ahí abajo pone... Están las cosas. Sigilo. Es ponerse la capucha. Aquí me pongo en pie. Uy, chaval. Madre mía, que era muy hermoso. Vamos a bajar por aquí. Ahí está. ¿Será por aquí por donde tengo que bajar? Oh, por ahí. Ah, vale, 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 vale. Vale, por acá. Vale, perfecto. La próxima mejor caminaré. Adiós, chaval. Está ahí a puntísimo de caerse el tren encima. Secuencia 1 completa. Me han dado... 1.000 libras, creo que son. Y 2.000 de experiencia. Y cinturones. Y cinturón de iniciado. Vale. Pues puedo puntuar el recuerdo. Que no sé cómo va. Hemos ganado un trofeo. Echar por tierra. Y hemos... Y también puedes continuar. O sea, lo de puntuar no sé muy bien cómo va. Y ahora somos la chica. El círculo de amenaza aparece cuando los enemigos están cerca. Cada flecha representa a un enemigo. Y el color de la flecha indica el nivel de... Supongo yo que se busca. Pues bueno, pues... De momento vamos bien. Y yo creo que tampoco vamos a tardar mucho en dejarlo para que el primer capítulo no sea excesivamente pesado. Sé que os cuesta ver este tipo de vídeos porque son muchos minutos. Y bueno, pues... Sé que no es muy fácil de ver, por así decirlo. En el 868. Pero es la única manera que tengo de enseñaros los juegos, muchachos. Y más sobre todo estos que son bastante largos. Que no es como el FIFA o cosas así. El astillero, el cuartel de la guardia, el laboratorio de Brewster. Aquí está el fragmento del Edén. Sin cabos sueldos. Ahora separaré la locomotora para crear una distracción. Y punto. ¿Dónde está? ¿Eh? Y los suministros de Brewster. Cobarde. Bueno, pues yo me voy a tener que tardar. Uy. Silbar. Ah, vale. Pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Espero que os haya gustado esta primera parte de Assassin's Creed Syndicate. Si es así, se agradecen los likes. Se agradece que os suscribáis también. Es todo gratuitito. Y nada, chavales. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.